Les contamos también que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica la denegación de la autorización ambiental solicitada por CESPA para construir, ya saben, un vertedero en el ámbito del término municipal de Guadalajara. En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del día de hoy aparece publicada la resolución por la que se deniega la autorización ambiental integrada solicitada por CESPA Gestión de Residuos para la instalación de una planta de tratamiento de residuos que iría ubicada en la Campiña, en el término municipal de Guadalajara y muy próxima a las poblaciones de Málaga del Fresno Fontanar y Yunquera de Henares. La idea de CESPA era instalar un complejo que diera acogida a 30.000 toneladas de residuos anuales, pero la ubicación de este vertedero estaría en una zona muy sensible y de expansión del Águila Imperial Ibérica, especie en peligro de extinción y seriamente amenazada. Un estudio realizado por la Consejería de Desarrollo Sostenible constata que el Águila Imperial Ibérica se ha implantado en la zona llegándose a localizar en la Campiña siete parejas consolidadas de las once que se han detectado en la provincia de Guadalajara, destacando que una posible afección a una pareja de águila imperial de esta comarca supone hacerlo sobre el 9 o 14% de las poblaciones actuales respectivas, lo que podría suponer una afección que podría considerarse entre severa y crítica, teniendo en cuenta además que se trata de una zona de expansión de la especie y podría verse afectada su dinámica poblacional. El informe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Guadalajara considera que se deben buscar otras alternativas de ubicación mejor integradas ambientalmente en lo que se refiere a la conservación de los recursos naturales protegidos por la Ley de la Conservación de la Naturaleza y por ello la Dirección General de Economía Circular resuelve denegar la autorización ambiental solicitada por CESPA, que podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes.